En son Al mirar el camino Cuánto tiempo Faltará Para que lleguen los días En que se pueda soñar Cuando termine El cansancio De la espera Sin razón Volveré por esa puerta A sentir Tu corazón Won't you Won't you Please come soon Won't you Won't you Please come soon Won't you Won't you Pronto se acaba la espera Nuevamente Volveré A vivir Una aventura Que nunca Terminará La aventura De tu vida Sueño extraño Sueño extraño Piel y mal La aventura De tu vida De tu vida De tu vida Pienso al mirar el camino ¿Cuánto tiempo faltará? Para que lleguen los días En que podamos soñar Pronto se acaba la espera Nuevamente volveré A vivir una aventura Que nunca terminará La aventura de tu vida Sueño extraño, piel y mar La aventura de tu vida Sueño extraño, piel y mar